Hay que acompañar a los docentes que realmente quieren presentarse a trabajar. Ahí sí hay que hacer un esfuerzo, autoridades de todos los colores, que vayan y acompañen al docente y cuiden al docente que quiere ir a trabajar y que va a ir a trabajar ese día. Y después tenés a mamá y papá y los abuelos y que acompañen a los chicos a la escuela. De esa manera vos estás exigiendo que mínimamente tiene que estar abierta. Segundo, el docente que está, ahí es el primer día de clase. El director no puede dejar de ir. Los inspectores tienen que estar en la calle inspeccionando a ver quién va, quién no va. Pero bueno, a través de las redes sociales se ofrecieron docentes voluntarios para iniciar las clases. Me parece muy bien y hay que agradecerlo. Insisto, no sé si es aplicable. Mariano Brunenberg es jubilado y se ofreció como docente voluntario. Hola Mariano Eduardo Serenelini, mucho gusto. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Sos docente jubilado? No, a ver, voy a explicar. Sí, soy docente jubilado, soy docente universitario jubilado. Ah, bueno. Y además soy tuitero activo. Bueno, o sea, te subiste a las redes sociales activamente. Sucede que quiero aclarar, no soy empleado de nadie en las redes sociales, soy un tuitero. No sos un troll. Exactamente. Bueno. Sí, aparte, si alguien cree que soy un troll, que me averigüe dónde está un caso análogo al mío de un troll que pone su nombre y apellido, su foto actualizada y todos sus datos. Sí, claro, sí, bueno. Pero bueno, hay de todo que es ello. Viste, se ha mezclado todo en estos últimos tiempos y este año viene complicado. Exacto. Ahora, contame, ¿vos crees que es aplicable esto? Vamos por partes. Decime. Yo emití un tuit en el que le decía a la gobernadora, porque ella era responsable de la gestión de la educación en la provincia, señora, no soy maestro. Con esto ya estoy diciendo que estoy inhabilitado para dar clases. Entonces, otro puede entender que estoy ofreciéndome como maestro voluntario. No es así y los maestros, la gente del gremio, no digo de la organización gremial, sino la gente del área de la docencia, esto lo tiene claro. No, aparte, a ver, se ofrecieron abogados, contadores, bueno, aquellos que dice quiero sumar. Ahora, realmente yo no lo veo factible, no creo que se pueda explicar. Ya sé que no, pero la propuesta era, a modo personal, y decir, colaboro en que los chicos tengan su primer día de clase. Acá no solo se está vulnerando, se están imponiendo otros derechos por sobre el derecho del niño a recibir educación. Y creo que ese debería ser el eje del debate. Pero bueno, es preferible politizarlo, es preferible hurgar en mi pasado. No, ¿sabés qué pasa? Bueno, pero eso no hay que darle mucha importancia. Mariano, yo digo, lo que sería importante acá es que la gobernadora llame a su ministro, a los inspectores, a los directores, y que los padres vayan a clase, y hay muchos docentes que dicen, yo quiero ir a trabajar de todos modos, yo no me adhiero a ningún padre. Porque no me caben dudas, a ver, me acabo de hacer una nota en un canal local, pedí, porque tengo mi casa en refacción. ¿De dónde sos vos? Vivo en Mar del Plata, ya soy de Mar del Plata. Ah, vos sos el famoso que dice, ah, los orígenes, ahora entiendo, sí. En las dos cuadras que transité para, ¿cómo se llama?, ir al lugar de la entrevista, hubo gente que me paró y me abrazó. Un señor se puso a llorar y le dijo, yo te vi en el reportaje y pensé en mi vieja, mi vieja maestra. No, es decir que yo no estoy contra los maestros, esto tiene que quedar clarísimo, ¿no es cierto? Y también sé que para lo que yo me ofrecí es para lo que fuera necesario para habilitar una escuela el primer día de clase, ¿no es cierto? No estoy ni contra el derecho de huelga, no se me ocurre estar contra el derecho de huelga, no estoy a favor del derecho al trabajo, que es esto que vos planteabas recién, y creo que cada uno tiene que cobrar lo que corresponde por lo que hace. Es que eso es otra historia, a mí, digo, meterme en cuánto uno merece ganar, es una historia... Ahora, acá el problema es, tenés que mientras tanto estar trabajando en tu lugar de trabajo, y discutir lo que vos creés conveniente, y bueno, hasta que se llegue a un acuerdo. Al menos en este caso particular, yo una de las cosas que, y creo a ver, indirectamente, porque no era mi propuesta, ni mi intención, uno cuando emite un tuit, se lo está mandando... Yo tenía 6.000 seguidores, a esa gente, de casualidad, lo agarra a otro, ¿no es cierto? Pero bueno, a la gente le gustó, lo empezó a retuitear, alguien le agregó el hashtag, y pasó lo que pasó. Bueno, está bien, y bienvenido sea porque es una buena intención. Te mando un abrazo, Mariano, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano Brunenberg, es un docente universitario jubilado, y se ofreció a colaborar. Pero insisto, acá va a haber gran cantidad de docentes que dicen, yo voy a trabajar. Entonces, vos, como autoridad, tenés que cuidar a ese docente que quiere ir a trabajar. Al margen de la discusión salarial, el que quiere ir a trabajar, vos lo tenés que, ¿cómo no lo vas a cuidar? Si es el que va y dice, yo quiero recibir al chico, y a los padres, y el primer día de clase. La lucha de todos los días, de todos los años, en realidad. Ya volvemos.